hola pefóbicos bienvenidos a una nueva entrega de lanzamiento para que estamos un mes más o el final de un mes porque estamos justo hoy a 31 mañana empieza agosto que tal estamos héctor muy bien qué tal cómo estáis todos pues aquí pasando calorete ayer a ver cómo estamos en el lanzamiento de agosto a septiembre a ver si hemos sobrevivido se supone que a madrid no ha llegado la ola de calor creo no decían que todavía faltan algo así me dijeron no sé yo vivo yo vivo en un en un charco de sudor ahí perenne es demasiado sí bueno pues un mes más vamos a hablar de lo que va a salir durante agosto que es verdad que este mes no hay tanto ha habido un poco de bueno la lista es más ligera eso es cierto pero auguro que hay mucha gente que estaba de vacaciones y ha sudado mucho de escribir de escribir a no otros que han sido castigados porque han salido el mes pasado si hay también hay mucho castigado es que sabes lo que pasa que efectivamente llevábamos el mes pasado ya mucha cera mucha leña y algunas cosas se han caído y entran de hecho pues muchas cosas entran esta semana que viene que son novedades que habíamos dicho del mes pasado eso es verdad un saludo a chile méxico costa rica gracias a todos los que no sois desde el otro lado del charco y por supuesto a todos los que estáis siempre por aquí vamos a empezar tenemos la lista comentaremos un poquito de cada uno y vale vamos a empezar con uno que tengo el primero creo que está el primero mira si lo tienes ahí el primero voy para allá creo que sí sí ya efectivamente tan 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 modern art aquí está de arrakis games queremos agradecer a arrakis por mandarlo para que lo enseñemos que le haya mandado para enseñarlo hacemos un unboxing rápido un unboxing siempre que tengamos alguno siempre que tengamos alguno que nos manden con antelación para poder enseñar lo enseñamos además este es muy vistoso yo creo que han hecho bien en mandarlo que día sale la semana que viene el 7 el 6 el 6 6 es jueves si no me equivoco 6 y bueno lo de los días apuraos vale este lo que mola de este juego pues la caja caja es de los mejores nicias y encima de subastas debe ser el mejor juego yo creo que sí y esta es una edición muy deluxe muy deluxe que además la metió retoquitos interesantes bueno las pantallas cada uno llevamos un museo y hay que conseguir los mejores cuadros y aquí lo que tenemos la versión original eran pintores es que no me acuerdo cuál de las dos caras sinceramente pero bueno una de las puedes jugar con dos barajas de cauta yo te recuerdo que era que estaba en el otro en el original estábamos la cosa es que aquí han añadido otra baraja de vamos a decir pintores que conocemos porque en el original había pintores coreanos y bueno pues sí 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 imprescindible otra vez que forma parte de la edición deluxe te vas pero el sonido tiene un límite límite tenemos esto para el cuadro que se está vendiendo vale el cuadrito que se vende lo ponemos aquí así tal que así se vende y luego tenemos también monedas metálicas que suena que siempre es mejor y la más cara es al inicio eso también es el objeto de inicia pero pongo arriba pero dejando que lo subo este es inicia no? sí sí no no es inicia no? sí 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 es inicia tiene cara de muñeco es inicia más joven más juvenil eh ahí está miradle claro es que ahora ya está más mayor que aquí pero bueno que son las monedas metálicas una edición deluxe que yo creo que hace que el juego tenga un más uno en la nota no? porque dar con el mazo no tiene precio y hay un montón un porrón de de obras sí la cosa es que sí sí claro claro ahí lo tenemos tampoco ha dejado pues eso es como una edición definitiva para el modern art hemos hablado ya de ella en el canal lo he sacado y todo hice un versus entre varias ediciones y lo bueno es que actualmente es que no hay otra o sea que esto es lo que tenemos en castellano de modern art grandes obras conocidas por todos como por ejemplo con un ramo de violencia por el nombre sabes de quién es no? no 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 lo vas a saber no yo tampoco pero bueno ahí hay para todo eh a ver te voy a decir una que tienes que saber si no aprendes con esto macho camino con ciprés y estrella camino con ciprés y estrella bueno eso es banco si me enseñas el cuadro todavía vale con los nombres no hay quien conoces bueno los expertos en arte que sepan más del tema lo disfrutaréis en ese sentido y está guay que hayan añadido barajas de pintores más conocidos aquí en europa ¿no? vale pues edición que si la queréis sale la semana que viene Ibáñez también sale sale Ibáñez Ibáñez este es el primero y seguimos muy guapo vale aquí tengo uno que no lo tienes ahí en la lista que son los de Ravensburger ah sí entonces aquí si pongo esto vale porque he hecho unos cambios ¿vale? vais a ver Strike Dice Game que es la nueva edición ¿no? sí correcto creo que no cambian absolutamente nada salvo el salvo el diseño y ya se meten en porque hasta ahora todos los sprays que habían venido eran la edición francesa de que era solamente estaba en si no me equivoco en alemán y en francés ehh o incluso a lo mejor aquí igual me tiro a la piscina pero pero vamos yo siempre traído que hemos conseguido la francesa creo que alguna con manual en español se llegó a sacar creo no estoy seguro cien por ciento no yo cuando las traje me pasaron un las imprimimos en castellano al rollo olex cool tipo viejo tercio ahí de toma un pamfleto pero pero ahora ya es versión internacional ya sale con todos los idiomas incluido incluido español y por cierto yo es que soy muy fan del Strike ya lo sabe la gente y muy defensor del Strike frente al Impact y aquí bueno se me da un poco la razón porque el que se ha reeditado es el Strike no el Impact pero bueno bueno es mejor el Strike hay que decirlo no es mejor el Strike sobre todo la cuna es que es mejor la cuna yo lo decía por lo de que no la no han reimpresado ah si que hay un girito es verdad porque el siguiente que vas a creer Ravesburger que también lo han dicho por aquí es el Strike de Harry Potter si ese es el Strike malo y el Strike de Harry Potter es yo creo que es el Impact si es el Impact es verdad yo creo que sí que la caja es como la del Impact porque ya he visto los simbolitos y demás o sea es el Impact y tiene poderes y tal si es el Impact bueno eso para los fans de Harry Potter al final yo si no eres fan de Harry Potter te recomiendo este si eres muy fan que no me acuerdo como se llaman los fans de Harry Potter si tienen un nombre pues o sea Potterheads pues si eres Potterheads pues mejor el otro a mí me gusta menos por la cuna sobre todo hicimos creo un versus en algún momento pero sobre todo me parece mucho más incómodo la cuna para para enseñar a los demás y tal pero bueno eso es al final algo subjetivo a mí me parece yo he jugado muchas muchas horas de Strike aunque parezca mentira pero bueno la caja es como la del Strike bueno pues tenemos que hacer un estudio entonces ahí cuidado cuidado la caja es como la del Strike eso ha dicho Lito Santana así que no pone Harry Potter Strike no pero se refiere a lo que es la caja o la el tamaño la cesta la cestita para tirar los dados uff aquí tenemos ya la cara del Strike este yo creo bueno yo creo que el yo creo que el yo vamos yo lo por lo que he visto era el pues el inserto es como el Strike bien ya está ah vale puede que el inserto sea como el Strike o sea lo que es el la arena donde te peleas ah vale 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 si eso eso me eso sí que es muy probable entonces bien efectivamente ah mira lo dice justo Mario Tigre es la misma caja y la misma cuna pero la misma que este Strike no la misma que el Impact si correcto vale vale eso sí efectivamente todo en orden pero los daditos son como los del Impact vale sí eso era lo menos a mí lo que no me gustaba era la otra parte pues ya está entonces cualquiera podéis comprar cualquiera ya os guste más Harry Potter o Harry el Sucio vale bien me han hecho bien ahí vale seguimos ojo a la transición eh viene se viene la transición ojo madre mía claro hay que ir mejorando joder macho has visto que efecto en esto has estado toda la semana si si llevo un mes haciendo esto venga el siguiente los castillos de Burgundy Castillos of Burgundy eh pues la nueva edición la nueva edición de también Ravensburger a Lea exacto creo que trae no sé si trae alguna espasioncilla o algo puede ser creo que a ver uff esto ya me estoy más es más jardín eh pero es más jardín es el 20 aniversario yo creo que sí que si alguien lo sabe en el chat en esto no he estado muy atento porque como yo tengo mi Burgundy sí todas las espas trae todas las espas vale pero en cuanto a cambio de imagen sí que traía también algo creo recordar creo que sí que ha cambiado un poquito vale eh y lo bueno que sale en castellano también si 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 el manual en castellano si a Lea ya eh bueno Ravens ha puesto a hacerlos todos en multidioma directamente multidioma de los que se acuerdan de nosotros si ya ven que aquí hay público no solo en España sino también en toda Latinoamérica así que oye bueno esto el Leticia dice que es más feo no la portada a ver pero a mí me gusta más es como tiene un rollo más aristocrático no sé está guay me gusta el detalle las llaves que son a la vez como los ciudades los pueblos está guay veremos como es por dentro más señorial eso siguiente uff Puerto Rico Puerto Urraco la nueva edición de Puerto Urraco que se basa en Puerto Urraco en esta vez no es la versión española no era está la de Harry Potter y luego no pues el Puerto Rico también edición de aniversario la nueva edición que trae Ravensburger todo esto que estamos comentando todos estos de Ravensburger salen la semana que viene están en tienda la semana que viene todos a cholón y de golpe ha sido muy alegre recibido así de golpe para quien no lo tenga pues se hace un completo un Puerto Rico un Strike y un Burgundy y ala a echar el fin de exacto muy bien a mí hombre me parecen muy bonitas las portadas eh me parecen monas si pueden quedar bien sobre todo juntas puede estar guay no tenía este en el radar si es que ha salido de repente o sea ha sido como venga Puerto Rico ha llegado para quedarse en español vale pasamos ya de estos ya tenemos fecha si estos son de la semana pasada vamos a arrancar con los de fecha aparte de la semana que viene que viene el Modern Art y un montón de retrasitos del mes pasado pues luego salimos en la segunda semana de agosto TCG nos trae Tang Garden eso es el Tang Garden que es el a mí es el juego que más me ha gustado de Thunder Grip Games que son la editorial original eh lo jugamos en el canal por cierto tenéis partida si queréis enteraros de cómo se juega y eso quedó bastante guay eh juego de los setas vamos haciendo el jardín este Tang exacto de naranja pero eh es muy bonito porque usa mucho todo el tema tridimensional a la hora de poner las pagoditas los puentecitos o sea es un juego que ya lo verás de exponer en tienda vale vale bueno a ver TCG se caracteriza por sacar juegos que son suelen ser muy bien con arte muy bonito y suelen ser muy vistosos pues este tiene el plus de esa tridimensionalidad que aporta un poco a las losetas ah vale pues me lo apunto alguno ya lo ha ido reservando ah vale ya lo vas notando ya se va notando este se reserva o sea que debe estar bien o sea que muy bien es de los que había ganas seguimos el luego Ludonaut 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 o Ludonaut Ludonaut si sale saca el Colt Super Super Express a ver este que es es un Colt Express es un Colt Express pero pero más express todavía yo bueno entiendo que es sin tanto sin tanta parafernalia si sin trenecito y sin montar que a ver exacto tengo que decir que a mi es lo que más o sea no es lo que más me gustaba porque a mi el Colt Express me parece muy chulo un juego muy divertido para jugar además muy familiar y tal pero aquí el tren lo sustituimos por cartitas y bueno a ver también será mucho más más barato entiendo claro si 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 es cajita pequeña claro no me acuerdo si sale por 12 pavos eso es es que es otro rollo vale es una cosa que te apetece un juego en el cual pues nos vamos a fastidiar a movernos por los vagones a robar y tal pero que lo quiere Super Express lo quiere Super Express te lo llevas es curioso porque llevaba muchísimo tiempo agotado el Colt Express y lo han reimpreso ahora que llega el Colt Super Express y me resulta no este creo que no lo enseñamos eh para reflexionar no lo habíamos enseñado no 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 efectivamente para reflexionar para reflexionar para reflexionar que sacan el Super Express no el Super Express a la vez que sacan el Colt Express después de que llevaba casi dos años ah que ha salido también la reimpresión la reimpresión la reimpresión no sé pues a ver qué raro qué raro compraros el Colt Express qué raro bueno no voy a ser yo aquí compraros el que es mole sí pero el espectáculo del tren ese es el bello vale ese mismo fin de semana también eh aventuros al tren se amplía a otra de las en su línea de ciudades y demás y nos vamos a Amsterdam pues eh de este no puedo no sé qué mecánicas nuevas trae es que ya estoy perdido con con tantos aventuros al tren es como el de que puedes ir fumado el del barrio rojo no sé no creo que vaya por ahí estaría gracioso pero pero no es más antiguo el tema pero bueno eh si os mola Amsterdam pues eh podéis viajar bueno a ver yo creo que esto es lo sacan a ver bueno luego cada uno tiene sus mecánicas pequeñitas y demás pero bueno yo creo que es un tema súper coleccionista y yo creo que esto ya lo meten en sabes en las tiendas de regalos de las tiendas de turis claro aquí ya tienen para Amsterdam ya tienen falta el de España a ver si lo sacan pronto para poderlo poner aquí en los aeropuertos y eso bueno en principio lo sacarían sacarían si son de estos pequeñitos sería ciudad sería ciudad claro sería ciudad ahí habría pelea por la ciudad no voy a meterme en líos ahí ya cada uno claro la más turística habría que hacer pues el de el de Benidorm o el de el de Benidorm el de Benidorm sería la de el de Magaluf algo así algo así estaría bien más cositas bueno no sé si hemos dicho fecha de estos si si estoy diciendo 14 si es la segunda semana que es el 14 viernes 14 el viernes 14 también ah no sé el viernes 14 también hub games saca gira la rana gira la rana es un abstracto de muy sencillito de los setas de ir poniendo los setas en un tablerito y girar los setas a los demás es como que las ranas pueden girar lo que tiene alrededor y es parece un juego muy familiar incluso infantil no tengo mucha más información es lo que he leído en la en la ficha y bueno pues un abstracto familiar infantil yo reconozco motedu dice que aventuros al tren sevilla por los coches de caballo y no lo descartaría me parece la me parece muy inteligente me parece muy inteligente me parece muy inteligente lo que pasa que siempre son bueno no porque claro había uno que eran en Nueva York que eran taxis es verdad no sé quién saca coñas taxis si si no eran no son siempre trenes ya aunque se llame así a ver que igual no tiene que ver y estoy haciendo aquí una confabulación judio-mazónica pero quién saca Days of Wonder como que quién saca Asmodé Asmodé y... y dónde está bueno o sea iba a decir claro pero el almacén de Asmodé España está en Sevilla está en Sevilla pues ahí lo sé pueden tirar para casa y de hecho todos muchos del equipo son sevillanos son sevillanos van a tirar para casa yo creo igual tiran para casa más bueno semana de viernes 21 Space Cowboys saca el Kylus 1303 muy chulo muy chulo eh me gustó mucho ¿por qué no salía el Kylus? ¿por qué estaba desaparecido? estábamos esperando a este porque estaba sacando este y creo que a ver algún ultrafran del Kylus me puede matar pero yo creo que es un buen sustituto del otro Kylus o sea que no se echa de menos el otro si sale este tiene cosas cambiadas tiene cosas añadidas pero es sensación Kylus y hoy en día pues oye alguien que no ha jugado nunca el Kylus puede jugar este y quedarse bien fresco y es más bonito ilustraciones más chulas y yo creo que tiene cosas que incluso arreglan alguna cosa del Kylus sí hombre el Kylus tenía ya estaba de diseño imagen estaba un poco viejo sí sí como mecánica seguía funcionando y siguiendo siendo era feillo incluso en la época porque lo que era el camino ese pudiendo el castillo puede ser que siempre diese siempre dio pereza era una de sus señas de identidad ha costado un poco luego el juego mola mucho pero es verdad que en mesa da un poco de miedito y si ya tenéis el otro pues este tampoco añade tantísimo o sea que estamos en las mismas ¿no? arma de doble filo pero muy chulo que media de funda tienen las cartas del modern art pues luego lo decimos pero hemos visto yo creo que son estándar no sé si son estándar lo pone por ahí es que no creo ¿no? porque esto es como la original las hemos cogido son estándar ¿eh? vale tenía pinta así de carta de póker normal sí sí eh vamos para allá pues aparte del Kylus el 21 Space Cowboys también saca el proyecto Haddad del Time Stories Revolution el nuevo Time Stories que llega por fin uuuu pues todavía no lo tengo creado la ficha en la web lo tenías en tu top el Time Stories ¿no? sí 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 lo pusiste en tu top sí 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 el nuevo Time Stories no me he metido mucho porque lo presentaron en su día como que era auto jugable las cajas y que bueno iban que igual no tenían tanta relación entre uno y otro no sé al final en qué quedó la cosa una vez que ya salió porque en inglés sí que salió ya hace meses ¿no? pero pff yo entro o sea no sé Hombre a mí lo que yo creo que también a ver no digo que sea así pero el hecho de que cada caja ya sea de por sí auto jugable y no hayan hecho lo de la anterior de saco una caja básica y luego expansiones y demás a lo mejor les permite variar ser más o sea una de las gracias que tenía era la sorpresa que tenías en encontrarte mecánicas distintas sí o giritos entonces yo creo que si las cajas son independientes creo que pueden jugar mucho más con eso pero encontrarte tipos totalmente distintos claro la cosa es que no quiero informar mal porque yo estoy hablando un poco de lo que en su día cuando le anunciaron que iba lo que iba a ser este nuevo Time Stories lo que me ha quedado a mí en la cabeza de eso porque voy a mirar exactamente si son independientes porque aquí tenemos proyectada el que vale 25 euritos y te dice redescubre Time Stories un nuevo ciclo de misiones las reglas de juego han cambiado pero el compromiso de la agencia por preservar la humanidad y el continuo y luego te explica el juego y el que sale después que ya lo adelantamos es el el Time Stories experiencia que ahora lo enseñamos experiencia vale también vale 20 vale menos entonces necesitaremos cosas del otro o no al final bueno descubrirlo forma parte del juego tío vea ya me voy a informar bien de esto porque me interesa bien me interesa bien yo lo probaré por supuesto este es el otro por cierto el experiencia vale sí sí a ver qué tal es que no he leído nada no he querido leer nada no he visto en BGG Opiniones no he visto otros canales americanos que suelo mirar mucho y no he visto nada son cajas a lo unlock estoy ah vale eso lo dice a paquetas que si fueran así sí se necesita otra caja que lo pone en la parte de abajo de la caja a ver no en este dibujito pero vale vale bueno lo miramos bien vale comprar primero el primero y luego ya si os gusta seguís y ya está pero bueno yo estoy dentro porque es muy chulo ese mismo fin de semana el viernes 27 uy se me ha despegado se me ha abierto Google no quiero saber nada de ti Google no te estoy hablando a ti un segundo ya está maldito game saca uff pintón el obelisco del sol uno de los segurazos del año seguro uno de los que apetece de los autores consagrados italianos en este caso en este caso en este caso no es italiano pero es un juego que se está hablando mucho colocación de dados hay un obelisco enorme en el centro de la mesa y va a dar luz y sombra a las diferentes zonas del tablero y depende de donde colocamos los dados la luz la sombra el número el color del dado pasan cositas gestión parece pues de comerse el coco un euro medio un poquito más incluso sí y gente que lo ha jugado me lo han puesto bastante bien la verdad me han flipado pero es el nuevo el nuevo euro el nuevo dos meses hasta que salga el siguiente nuevo gran euro a ver eso suele pasar eso suele pasar pero este yo creo que es un rollo teotihuacán de esos que se queda luego el resaborcillo sin haberlo jugado todavía pero tiene pinta el resaborcillo tiene pinta tiene tiene bueno este día que sale día que lo juego todo va así pim pam chachi pues bueno muy bien ese y ah bueno el el experiencia sale la semana siguiente o sea se están alternados pero es que creo que al final pone que sale el 21 en su página puede ser no sé si es que lo han cambiado entre que nos mandaron el email y tal pero pone 21 en la página bueno es que todo esto es muy de cambiar semana a semana eh todo el rato o sea que es más que normal luego tenemos un montón de juegos de sin fecha sin fecha voy a hacer la coladita aquí del de gen x games es verdad que no sé me han dicho bueno dilo ya está porque igual no entra en agosto vale pero he dicho dilo y si se castiga pues se castiga vale que es el pocket detective 3 vale que cierra además cierra la línea ya porque solamente son tres hay tres solo y se acaba y y bueno para los que lo hayan jugado eh alguno de los anteriores en este caso la vuelta de tuerca es que puedes jugar igual que en el primero eras un policía y en el segundo eras un periodista en este puedes elegir uno de los tres papeles policía periodista o uno nuevo que está relacionado con el caso y eh y dependiendo de quién te cojas te vas a encontrar cartas que al estilo elige tu propia aventura no dependiendo de quién eres te dan una información u otra o si eres tal tienes que ir a a otra carta vale o sea que puedes incluso rejugarlo porque puedes no porque el caso sigue siendo el mismo aunque si es cierto que en los en los pocket detective como cuando palmas es como los elige tu propia aventura como cuando palmas vuelves al principio entonces si si te has quedado muy cerca del final o lo que sea si que puedes elegirte otro papel sabes otro personaje y bueno vas a ver alguna cosilla distinta vale si pero que si es un poco mejor es menos repetitivo que otros a la hora de a la hora de volver a empezar vale pero que luego es una historia y te la conoces y ya está claro si si seguiría siendo así vale pues ese que igual sale igual no a lo largo del mes exacto vale está todo ahí está en el aire está en el aire y luego también salen pues algunos de debir que ya sabemos que van ahí a ver si en el haber bueno esta semana ah no ya los habíamos dicho estaban castigados bueno si podemos decirlo es que cuando nos lo dicen del mes anterior y ya lo sabéis y al final nos salen hacemos el castiguito de buen rollo pero bueno el plenus 2 y el optimus 2 plenus 2 y optimus 2 que salen de verdad este esta semana si 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 esta semana que viene vale y luego y en teoría debir es a lo largo de agosto saca el break the code vale esto es por lo que he visto es un juego de break the code de romper el código con pantallas tienes un código y tienes que adivinar el del rival y el del rival el tuyo y se va haciendo mediante unas cartas que hay en el centro no he profundizado más en la mecánica lo que sí que he visto que cambia de jugar a 2 o a más no sé si es el típico juego que igual funciona mejor a 2 que a más pero bueno echarle un vistazo porque es de deducción y en este caso deducir números para el código más cositas bueno guapo de guiado además ahí está preguntando que si salía el unlock de star wars no 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 de star wars sale para más adelante se anunció ya en español y todo que saldría pero no eso lo tendremos más bueno a final de año entiendo o más adelante si luego es mode bueno perdona es mode espérate que lo veo aquí si es mode es mode saca el nuevo el hanabic espectáculo que es la edición esta como completa chachipiruli del hanabi sí que traía pues muchas pijaditas y cositas para sí mucho atrezo que además llevaban mucho tiempo o sea porque se sabía que lo iban a sacar desde hace mucho tiempo y han estado ahí no sé cuál ha sido la el motivo de llevarlo porque yo creo que fuera ya estaba desde hace bastante tiempo yo pensé de hecho que había salido en español es verdad no 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 se agotó y cuando volvió dije bueno ya traerán el nuevo y no trajeron el normalito los van a los van a compatibilizar o sea van a estar los dos disponibles en tiendas de forma normal en la latita de diez euros claro es lo que quería ver este cuánto sale de precio este sale a veinticinco veinticinco sí ya pues depende de los fans que seas de hanabi este trae tu para poner tus cartitas tu basecita para poner las cartas bueno pues es la versión deluxe y bueno atento a la reunión posiblemente la bizarrada del mes más la editorial Scorpion más que son los del el el como es el código no el jugar de cripto ah el de cripto el de cripto Scorpion más que saca un juego que se llama stay cool más raro que un perro verde que iba un poco antes y era una cosa muy loca porque es bueno lo que ponía en la descripción era que es un juego en el cual el tu compañero de la izquierda te hace una pregunta que tienes que contestarle pues hablando y el de la derecha te hace otra pregunta y tienes que contestarle con dedos con dados que tienen letras y todo eso en un tiempo y todo eso mientras que le dan la vuelta sí muy loco o sea por eso es stay cool el juego multitarea la verdad es que sí 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 efectivamente multitarea y cuesta eh o sea lo de hacer dos cosas a la vez y contestar dos cosas a la vez me parece un poco el juego de reírte de tus colegas tengo que sacar la la en teoría tengo una habilidad porque siempre hay a mis amigos me dicen a veces que piensas con el culo digo pues o sea este es el juego ese en el que puedes pensar con la cabeza y con el culo es verdad porque necesitas pensar doble entonces sí una de las preguntas no sé una de las respuestas no será muy buena pero sí queda uno no y queda uno que es de mercurio que solo saca uno me sorprende que ha pasado sí sí se van de vacaciones de verdad efectivamente ellos se van de vacaciones Storytelers Storytelers que sí que hemos mirado un poquito de que va es un juego este sí que es un juego infantil ah vale sabes de que va no no pero lo vi yo lo enseñaron y demás y además es uno de sus de sus grandes esperanzas es un juego como es como un cuento pero que se va creando o sea que lo puede crear el niño con sus padres entonces la idea es que vas pasando páginas y en cada página eliges quién va a ser el animal que va a protagonizar esa aventura son como animalitos y lo dejas además el libro si veis imágenes aquí solo tengo la portada pero es como un libro que tiene como solapitas o huecos para meter cartas sabes entonces vas haciendo un cuento junto al niño lo vas haciendo y luego al final dicen que puedes leer todo el padre o la madre puede leer todo el cuento o sea es como y se hace con una votación con mayorías o con una votación se pueden jugar varios niños en verdad que sea el tigre el prota no que sea el perro no que sea el unito rinco tiene su gracieta si además es muy bonito si lo estaba poniendo justo aquí judith es muy bonito mira imágenes porque es es muy bonito este es el juego pues infantil que sacan y que y que puede pues lo con lo que siempre digo ya me gustaría de niño haber tenido un juego así me cuentan el cuento y con cartitas y voto guachi y votos a votar eh pues guachi y en principio eh no hay más yo no me lo creo esto es una falacia esto es todo mentira hay el doble esto es esto que estoy viviendo esto que estoy leyendo ahora mismo es como una especie de agosto soñado que no va a ocurrir en realidad esto se dobla esto se dobla te lo digo ya y es que yo estoy seguro de que hay cosas para empezar el mira el iWari este no salía mira lo voy a mirar de hecho cuando dice ah no es en septiembre pone que es el 4 de septiembre vale vale entonces este en septiembre este todavía no entonces y como es de este lo sabe TCG de este de TCG Factory entonces bueno vamos a vamos a vamos a guardarlo vamos a guardarlo si todavía no vamos a guardarlo entonces para septiembre tengo abierta ya la página aquí a ver es que es que me lío porque como he hecho cambios esto lo tengo que dar aquí vale tengo aquí la página para según vas comentando el top lo vamos enseñando en la página ah vale porque al ser nuestros patrocinadores que menos que enseñarlo en la página de generación X vamos a recordar también un poco que todavía quedan podemos entregar algunos cuponcillos más quedan cuponcillos así que recordamos que que si escribís cuidado que es que a veces no todo el mundo lo hace bien eh si escribís a contacto arroba no contacto no ves ahora lo he hecho mal no lo he hecho mal yo si me decís solo el correcto el correcto vale promoción arroba generación X punto es solo el correcto ese es el bueno y en el asunto cupón apefóbico pues mandamos un cuponcillo con el 10% de descuento vale que recordamos siempre se suma otros descuentos o sea que puedes hacer ahí con betes exacto si hay gente que ha combao hay que hacer esto o sea hay gente que ha combao seriamente si vemos aquí aquí hay cosas bueno esto son son preventas entonces bueno esto son a ver esto son ofertas de hecho es pincha en ofertas o en pincha aquí pincha aquí tirititiri pero aquí están las preventas también bueno pues también por eso me refería al combo el combo está en que combas con lo que ya está porcentajeado bueno entonces no todas las preventas están en ofertas vale vale bueno pero que puedes combar puedes combar combar puedes combar puedes combar vale pues vamos con el ah los cambios del top cuenta ah si 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 el el también vamos a decir bueno vamos a decir lo de los cuarenta los vales de cuarenta ah es verdad si comenta eso eso lo dices tú casi vale si tenéis también hay unos vales de cuarenta euros diez vales de cuarenta euros para los pub los premios análisis parálisis que los haremos el mes que viene tenéis hasta el quince para para mandarnos un vídeo con una publicidad ficticia con un juego de un producto de juego de mesa y eh los diez que participen en el en los pub que sea la publicidad oficial de los pub tendrá cada uno un vale de cuarenta euros vale en generación x y eh todo esto lo podéis ver también en el vídeo de los pub ahí está mejor explicado está el link está todo el lío para que lo lo podáis hacer guay y todavía hay plazas bueno van llegando ya bastantes anuncios pero entre todos eligen diez o sea que hay muchas posibilidades si 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 te lo curras mucho sales ahí fresco y por si y por si no era suficiente combo efectivamente que alguno está diciendo por aquí eh durante este mes los regalos que estamos dando además son eh con con compras de juegos juegos de cincuenta euros o más eh bueno de cincuenta euros es el director de campaña vale y a partir de cien euros de compra de juegos estamos regalando el quantum que me parece personalmente un regalazo es un juego bastante un poco desapercibido está muy chulo el quantum me encanta ese juego está muy bien eh pues eso es ya está después de la publi y las promos vale ahora comenta el top vamos a por el top el top teníamos algo que decir y es que ha cambiado un poco el ecosistema del top vale sigue siendo igual seguimos haciéndolo por eh el volumen de venta ¿no? no por las unidades vendidas pero en este caso eh la web ha cambiado un poco y aprovechando la web también en las tiendas ha cambiado un poco la el perfil porque efectivamente hemos activado algo que antes no teníamos que ahora son que eran las precompras y eso cambia un poco el perfil de la de las listas vamos a ver juegos que no todos están actualmente disponibles ahora ya mismo eh supongo que esto no es ningún problema porque además está bien porque porque si no luego a lo mejor es posible que que esos juegos luego cuando salgan a la venta a lo mejor no salen en el en el en el top de ese mes porque se vendieron todos hace hace un mes y pico decinos que os parece yo lo veo bien porque la idea es sobre todo eso es juegos que están en preventa ya se están comprando en la tienda ya son ventas de la tienda y luego cuando salga ese juego no van a estar esas ventas entonces si ahora está el más bueno no voy a decir ninguno por si acierto pero si está más vendido uno que no hace que sale dentro de unos meses pues estará hoy en este top por ser preventa ¿no? es una forma al final de 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 meter juegos que igual no saldrían y exacto yo creo que es un top muy entretenido muy guay que representa un poco lo que ha sido lo que ha sido Julio ¿no? que que ha tenido un ritmo bastante fuerte y con bastantes y con bastantes novedades jugosas entonces vamos al top 15 al número 15 que es el exploding kittens un una cosa que es bueno pues es muy difícil tirar a esta bestia ya está en el en el rollo se me ha quedado tonto esto se te ha quedado como que te ha quedado no mi tablet se ha quedado un poco ya salgo dentro pues bueno que está muy loco el exploding kittens ahora y ya no no te escribe no me hace caso es que yo creo que esta la esta a ver bueno exploding kittens no hace falta buscarlo vamos a buscar algunos algunos es que he cerrado el navegador y vuelto a entrar que está un poco ahora sí sale vale ehm el exploding kittens era la suma de los dos o era solo el no solamente es el rojo el exploding kittens normal efectivamente vale el rojo el normal sí en el top 15 y es que este es muy difícil tumbarlo vale está ya ahí como muy puesto y y es una es un chorreo todos los meses que tenemos también en el número 14 ha entrado The Magnificent ojo me alegro hay que jugarlo más que además está muy bien porque eh bueno es cierto que ha salido hace poquito pero ahora ya entran entran muchas cosas en en juego porque eh con la precompra y demás pues ya se estaba vendiendo desde hace desde hace un a principios de principios de mes básicamente eh y ha entrado muy fuerte vamos a ver si logra mantenerse y aguantar el aguantar el tirón por lo menos por lo menos otro mes más ¿no? que esté ahí en la en la listita eh vamos al número 13 que el número 13 es de estos de los de uy se agotan el mundo entero ya es que no estaba o que se han enterado de que todavía estaba disponible en Gen X que es el pack de héroe de Miss Marvel de Marvel Champion este es que se ha agotado en todas las tiendas menos vosotros que pedisteis yo creo que te salga así porque Miss Marvel es es MS es MS efectivamente como Marvel si no este es un pack de vas a poner Marvel en una página donde vendemos cómic aquí está mira van a salir mil cosas o sea es MS Marvel MS Marvel que tengo esto el cable en medio me estoy volviendo luego no y el te saldrá el no sale Miss Marvel poneme ese Marvel ¿junto? no separado no que así no ya ah vale que sale así aquí está vale vale no me he enterado vale o sea este es como que se ha agotado en todas partes y como bueno es que es de la primera es de los primeros y se agotó y ¿sabes lo que pasa? que en los primeros salió Capitán América eh salió no me acuerdo cuál era el nombre ah sí Capitán América Miss Marvel y el pack del Duende Verde salieron los tres a la vez ah sí es de los primeros y a esta pobre chica pues no le hicieron ni puñetero caso entre comillas porque se vendió muy bien ¿quién es Miss Marvel? o sea o sea yo no soy un experto pero no lo he visto sí está Miss Marvel va cambiando está bueno ahora mismo yo tampoco te sabía decir porque estoy haciendo las nuevas vale no voy a no voy a meterme en camisa de once varas ahora mismo es que a mí si no salió en las pelis o algo así no pues eso claro pues esta no salió en pelis todavía ni nada entonces pues sí es por eso pero bueno ya está ya está agotada o sea que ya está pero pon esto sí eh ah bueno porque quiero que queda uno pues ya sabéis si no te llaméis a Miss Marvel corred que igual lo pilláis vale ¿qué más tenemos? en el... a ver que se me ha ido la lista 15, 12, 13... en el número 12 tenemos el Glumhebren vale es lo que estaban justo comentando pero oye tampoco ha entrado ahí en el super top no pero bueno todavía le queda ahí un recorrido ¿cuándo sale en septiembre? sale en septiembre efectivamente este sale en septiembre vale y ya está ahí todo va cayendo sus reservitas sus historias la gente va cogiendo posiciones si cuando salga ya pues será la locura exacto si quedan cogiendo pole ahí en el número 11 está el hdp hasta donde puedas este es hd.p no sé cómo lo habré puesto si ahí está que es el... que está siendo... la verdad es que está siendo una pasada ¿vale? o sea es terrible es como... es el... yo creo que se ha quedado como juego de... de... lo diré el... cartas contra la humanidad de aquí en español ¿no? sí porque está localizado con los chistes las bromas y demás y... y poco a poco yo creo que el boca a boca se va expandiendo y ya todo el mundo lo tiene como... como... y al ser... al ser de buró buró es mexicano son argentinos vale perdón son argentinos eh... está bien o sea me refiero es como muy neutro para todos todos los que hablemos español o sea no pone ahí... sí... sí porque... laburar y haciendo... no sé... no es el rollo de... que yo sepa... que yo sepa está bien... sí sí lo digo por... no por malo sino porque claro... tiene... en cada país aquí tenemos nuestras expresiones sí sí pero no 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 es... no... seguro que ya te lo pregunto otra vez pero bueno... eh... pues estamos en el número 10 ¿no? a ver... 15, 14, 13, 12, 11... el número 10 antes... espera que... es un poco utópico como hoy vamos rápido yo creo que sí... eh... hubo una discusión privada el otro día así... eh... de... de quién sería el primer... el primer... el primer autor... como... el primer autor internacional... sí... en tener un Lambo... ¿en qué? ¿en tener un Lambo? sí a ver... es muy de rapero... muy de actor... o deportista... o... ¿no? que siempre van con sus Lambo... ah... vale... Lamborghini... y yo... yo dije... y creo que... el primer autor español... no no... mundial... ah... mundial... porque están Isia... están estos... pero que no... son muy a la antigua escuela... que no van a... no... pero... yo... yo creo que sí... me pega que va con el Lambo... me pega que va... el primer Lambo va a ser él... podría... podría pegar... podría pegarle... sí es que... ¿sabes lo que pasa? que muchos de los autores... que... ya... internacionales... son como... se les ve como muy serios... sí... son de otra generación... muy padres de familia... muy no sé qué... ¿sabes? pero Isaac es más jovencito... tiene pinta de... de tener... no... yo creo al revés... de haber estado mucho tiempo... en su cuarto... yo creo que aquí... si por algún caso al místico... Enrique Dueñas... lo petase a nivel... a nivel salvaje... yo a Enrique Dueñas... le veo con el Lambo... enrique... no sé... dime... te pillarías un Lambo... ¿verdad? igual lo peta... a ver... igual hace un... un codenames... de repente un día... y lo peta... joder... Hacedme caso... es Isaac Childress... lo vais a ver... no creo que tarde mucho... en pasear con su Lambo... yo os lo digo... vale... ahí dejo... era un dato imprescindible... pero ya tenemos nueva discusión... y nuevo meme... vale... seguimos... ¿cuál es? ¿cuál es el siguiente? eh... en el... en el número 10... The Island... The Island... el de toda la... la vida de... el de toda la vida de... que no es Dias... las 6 de Island... yo es que siempre me lío... el... ojo... agotado eh... cuidado... cuidado... pues se me van agotados ahora mismo... ah bueno... tienen que entrar más... posiblemente salte el stock... mañana o pasado... pues... este siempre está... siempre aparece... siempre... es que es una cosa... no acaba eh... yo creo que es actualmente... el familiar... más vendido eh... yo creo que... por encima del... a ver... no sé... a nivel nacional igual no... vale... pero yo creo que en tienda especializada... yo creo que está por encima del Catán... encima de Catán... Dixit... encima de Catán... Dixit... y estas cosas eh... me alegro la verdad... fue muy divertido... luego dentro... dentro de dos años... o sea... luego en la grande superficie de Simarvan... siempre a rebufo de las tiendas especializadas... dentro de un año y medio o dos... pues... de Island será el que lo pete en el... en el Carrefour... yo que sé... la gracia es que es un juego de los 70... si no me equivoco... que es como... en su día no sé cómo iría... y ahora gracias al Catán y otros juegos... vuelve a resurgir... y es un locurote... mola... así que... así que muy bien por ello... me alegro mucho... y además me alegro de que haya... cierto movimiento... en esos... en esas posiciones que son tan... tan megalíticas... sabes... es como... el Catán que está muy bien... vale... pero... 20... 25 años siendo el top... bueno... ya va a ir en el... sangre nueva... yo que sé... ya lo tiene todo el mundo en casa... pues ya está... vamos a cambiar... que no sea... que no sea el clásico... jungle speed... de... doble y cosas de esas... no... un juego así de... de enjundia... de 30 pavos... 35 pavos... sabes... eh... bueno... no sabía que valía 35%... pensé que valía más... está bien... número 9... me hace mucha ilusión... It's a wonderful world... ha entrado ahí... ha entrado muy fuerte... tardaré en medio de encontrarlo... bueno... escribiendo así... seguro... es que como tengo esto en medio... es que es muy incómodo... tengo que escribir con los dedos gordos... así... vale... aquí está... tenéis partida en el canal... siempre lo digo estas cosas... porque creo que está guay... no haces bien... tenéis partida en el canal... si queréis entender cómo se juega... incluso ver la partida... porque quedó rápida... guay y tal... eh... me alegro yo también... porque además es una... es una apuesta de tranches al final... de juego más grande... más para el jugón... y que salga bien... pues está guay... porque así también hará que siga... esta línea... me hace mucha ilusión por eso... porque yo creo que para ellos... es como un salto... ¿sabes? de... un esfuercico... de... vamos... me imagino a Santi ahí con él... firmando ahí con la gotita de sudor ahí... diciendo... venga vale... adelante... así que me alegro mucho... de que le estoy yendo bien... y espero que aguante y demás... es un buen... bonito juego de draft... y combos... y demás... así que... es a wonderful world... y además que tiene la gracia... por lo que estuve viendo... de... de... de que... te hace gracia ver... el tipo de ciudad que te estás montando... ¿no? sí sí... a ver... el juego no tiene mucho tema y eso... pero sí que puedes... ver un poco ahí el... lo que estás haciendo... ¿no? al final... como el... el juego es como eso... como roleplayer... que luego ves la ficha como te ha quedado... que es un juego al final... que gestionas dados... pero dices... a ver... que ya te has formado ahí... perfecto... pues ese era el 9... si no me equivoco... así que vamos al 8... 8... que es... ensalada de puntos... ah... vale... claro que salió... es que salió... a tope de power... me gusta porque... ensalada... mira... pongo ensalada y... me lo encuentra... así no... si... el buscador no debería estar mal... salvo que... pete por algún motivo... que a veces estamos todavía con... con cosas raras... pero... muy bien... bueno... ensalada de puntos... todos lo esperábamos... eh... sabíamos que iba a ser como el nuevo filler... el nuevo... sabes... el... jubílate... susigo... que vengo yo... sabes... en ensalada de puntos... eh... y bueno... yo creo que pueden convivir obviamente... pero... pero... yo creo que este también viene un poco para quedarse... es un juego que funcionó súper bien el año pasado por AEG... bueno... fue una locura... no parar... ensaladas... una tras otra... y... y la verdad es que aquí va a pasar lo mismo yo creo... va a funcionar muy bien... además 12 euritos... la latita... eso... eso vende... eso sí... así que sí... yo creo que se va a quedar durante mucho tiempo... 7... en el puesto número 6... entramos ya casi en... sorpresa... relativa... porque es el root... que... sigue yendo fuerte... hombre... me parece que... sigue estando muy fuerte... yo no sé también si es que voy a empezar a ver agotados por ahí o algo así... no lo sé... ¿es puesto root? sí... es que salen también las... ¿es puesto grut? sale grut también... no... eh... salen también las... que no sabía que es verdad que van a venir las... las pijaditas de root... efectivamente... el mapa especial este... los toques de plástico... todas estas cosas... pues el root muy bien... yo creo que todavía sigue teniendo buen recorrido... por lo menos hasta que... hasta que logran sacar un juego... que venga a sustituirle... que siempre estas cosas pasan... con el... esto es como el root pero mejor... y... y bueno... pasará... pero supongo que será complicado... y... y por el momento pues seguirá estando... seguirá estando ahí... y como... y como... es un juego que nunca tienes claro... si va a volver a haber una reimpresión... porque en cualquier momento... o sea... son juegos que... dices... llega un momento en que dices... ostras... es que cada vez que tiras un juego de estos... tienes que tirar dos mil copias... por lo menos... o así... o sea... si empieza a tardar más en vender... te da el miedito igual... claro... si esto empieza a ralentizarse un poco ya... la reprint... ya no lo veo tan claro... y... y bueno... pues... si lo quieres tener... pues mejor antes que después... sí... mejor... no pensárselo... este juego hay que tenerlo... bueno... vale... tenéis partida también... ahí lo podéis ver bien... uno... dos... tres... cuatro... cinco... seis... en el puesto número seis... no... era el ocho ensalada de puntos... siete root... y... seis... la tripulación... la tripulación... entró fuerte... además de llevarse el... kennerspiel... kennerspiel... tripulación... también se está vendiendo bien... a ver si... creo que mañana lo puedo jugar... por fin... lo tengo que jugar... de tripulación... a mí me han entrado muchas ganas... está... todo el mundo está hablando también de él... yo no lo he probado... eh... recordamos... el tope... claro... es por ventas... por... por dineros... sí... sí... se han vendido muchos... se han vendido... muchas tripulaciones aquí... muchísimo... muchísimo... además a un ritmo... muy explosivo... sí... de... de... de cosa fuerte... de cosa fuerte... no... no es habitual... a ver... lo digo en serio... luego en las tiendas funciona muy bien... lo de los premitos... eh... también siento que las tiendas no son tontas... le ponen el cartelito... le ponen no sé qué... tratan de hacer... sí... eso también ayuda... de hacer que los juegos te meas vistoso... y que llame más la atención... y si además lo pones al lado... de los otros juegos... y haces un pequeño... iba a decir bodegón... pero no me gusta esa parte... queda muy bien... bodegón... bodegón de juegos... uff... el bazón... el bazón absoluto... no... el bodegón... pero... el bodegón... ¿a qué te refieres? una pequeña... pues una pequeña sección ahí... con los juegos que han tenido... los que... los spiel... y demás... pues... a la gente le llama la atención... le llama la atención... y joder... dice... oye... lo ven y van directos... exacto... el bodegón... el bodegón lo es todo... el bodegón lo es todo... estrés dice... llevo 5 días jugando sin parar al The Crew... viciada... a ver... ya toca... a nosotros probarlo... yo creo que sí... bodegón... que lo pongas... el bodegón... el bodegón... voy a hacer... el bodegón... eh... vale... número 5... número 5... luchando contra todas estas... pedazo de bestias... el virus saca fuerzas... ah claro... de flaqueza... que si no está... ya sabemos que recogemos... si no está el virus recogemos... efectivamente... y sigue ahí... sigue ahí... lo... cuidado eh... que los juegos que han entrado... esa tripulación... esa de puntos... han entrado muy... muy fuerte tío... eh... pero bueno... virus es una cosa muy bestia... es una cosa muy seria... ahí tiene que estar... ahí... está dando guerra... eh... así que entramos ya... 1... 2... 3... en el top... bueno este era el top 5... vamos al top 4... ojo weo... y va... el top 4 ya da una... da una muestra de... del... te da una idea clara... y concisa del tema... pero de... bueno... y es que el top 4 ha sido... el señor de los anillos viaje por la tierra media... ah claro... el básico... ah el básico... el básico... pero el básico... pon viajes por la tierra media... claro... ese señor de los anillos... pero el básico estaba... estaba siempre en stock... a ver... no te puedes hablar o no... pues... dinos dinos... si quieres coger este... ah vale... ahora... no pero es el... es el luego... vale... se hace gestos de repente... y no entendemos nada... vale... eh... viajes por la... este... este de aquí... efectivamente... pero este no estaba en stock... o... si si si... ah vale... pero se ha vendido de pronto... como sale la expansión... evidentemente... ha habido locura... eh... claro... con la expansión... pues había mucha gente... que a lo mejor no lo tenía... o estaba dudando... o lo que sea... y... no... suena spoiler... pero bueno... es que... qué voy a decir... por cierto... no sé... a veces igual la imagen hace... hace como negros así... ya lo solucionaré... a veces... es por la tablet... pues el... eh... pues la gente... ha aprovechado y se ha pillado el básico... ya está... sale la expansión... se empieza a poner... ya se ponen nerviosicos... y dicen... es que se me van a acumular muchos... pues ya está... y efectivamente... ha funcionado muy bien... y ha tenido su repunte... esto... demuestra que muchas veces... sacar expansiones... más que para vender la expansión... sirve para... eh... mmm... revivir... los juegos base... que vuelven a tener una... una segunda vida... y... y por eso a veces son buenas las expansiones... porque... aunque te la juegas... un poco... si el básico no se ha vendido una cosa muy allá... pero... pero logras revivir las ventas... y... y mientras que tú... cubras un poco con la expansión... eh... pues... pues maravilloso... sale bien... la cosa es que el... en juegos como este... que dependen tanto de... que si la aplicación... la historia... la campaña... hay gente... bueno... conozco casos además particulares... de que esperan un poco a que crezca el juego... en plan... ah mira... pues ahora ya hay todo esto... pues entro... eso también pasa a veces que dices... no me fío... a ver si esto lo van a cerrar... ahora ya sí... para dentro... hay mucha gente que también... efectivamente dice... bueno... y si no me sacan las expansiones... eso es... yo... cuando... cuando les vea las... las intenciones... ya... para dentro... para dentro... bueno... vamos allá... a coger manzanos para hacer sidra... la gente no perdona... la gente no perdona... eh... aquí David Apé... se ha acordado... eh... ostras machos... hay gente ahí... con el libro de los agravios... tenéis partida también... eh... bueno... vamos a por los tres primeros... el top 3... el top 3... el número 3... está siendo... la preventa del... Tainted Grail... uff... que lo jugamos luego esta noche... aviso... vale... que ha sido... posiblemente uno de los... combos más... más usados... el combo destroyer... el combo destroyer... claro... porque era un 15 más un 10... lo que hace... un 25... que a esto se quedaría... no sé... no me sé lo... ah bueno... un 10 más... bueno... noventa... claro... es un combo... y entonces... pues... digamos que... hay gente... y bueno... mucha gente que sin... que sin combo... o sea... sí... así que nada... y como es un juego... pues... pues es un tocino de... de general... pues... 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 eso está bien... porque es lo que has dicho al principio... que has decidido hacer este formato... porque igual luego... a ver... en este caso igual sí que saldría... pero... no... no estaría en el top igual... Tainted Grail cuando salga... porque ya se ha vendido y... se ha prevendido mucho... claro... y de esta forma... pues un Tainted Grail top 3... pues seguro que a muchos le da gusto verlo... pues sí... se está moviendo... no vamos a decir que no... vamos a por los dos primeros... eh... no... no es el Partan... molaría... todavía no... hay que hacer trabajo todavía para eso... el 2... es... eh... la expansión autojugable... ojo... del Arkhan Horror... de la masa que lo devoraba todo... ah... vale... de... en el Arkhan Horror de cartas... cuando acaba un ciclo... entre ciclo y ciclo... suelen sacar una expansión... autojugable... eh... y esta... a mí me hace... a ver... yo no la he jugado... pero me hace especial ilusión... porque es como... es un homenaje... a la película de The Blob... ah... clásica... sí... este... pegote monstruo... moco gigante... que... que va... comiéndoselo todo... y agrandando su tamaño... ¿no? sí... y... y bueno... pues como todas las de Arkhan Horror... lo petan bastante... eh... se pilla todo... todo... que Alamo ha dicho... que lo va a traer... pero este... o sea... aunque sea una caja pequeña... es autojugable... sí... eso es una... una historia autojugable... ah... mola eso... o sea que tú... te compras esto... porque te gusta la masa... claro... por ejemplo... hay mucha... una cosa guay... es que si no tienes un grupo de... juego muy habitual... o te da pereza los ciclos... de... la caja... más las seis historias... no sé qué... pues tú puedes ir... con todas las autojugables... y... y te quedas tan... más ancho que Pancho... y de nuevo... veinte euritos... o sea que se han vendido unas cuantas... sí... sí... se venden unas cuantas... y vamos a por el... por la madre del cordero... el top uno... es eso... ahora sí Nancy... ah... vale vale... es que no lo había entendido del todo... que es... pensé que igual no estaba... el viajes por la tierra media... eh... sendas sombrías... aquí está... el Balrog... el Balrog... todavía no lo he abierto... pero lo podemos abrir si queréis... lo tengo pendiente... porque lo quiero jugar... pero... esto es una expansión también de nuevo... independiente... no autojugable... sino independiente... necesitas el otro juego... efectivamente no había duda... porque en el anterior mes... la gente dijo... la gente estaba bastante claro... a ver... que traes... tampoco va a ser muy espectacular... porque esto... sabemos que la aplicación es... bueno... planchotes... planchotes... minis... y algunas cartas... vale... ah... Arwen... viene Arwen... esto es claro... es que esto se... en su día se criticó un poco... que faltaban personajes conocidos... vale... para darle otra vida... claro... igual si saca la expansión de Spartan... el... eso reflota... y... mira... Arwen... Gandalf... y Eleanor... estos son conocidos... estos todos los conozco... y luego aquí está... Balin... y Dis... estos no me suenan... no... Dis... bueno... Balin sí... Balin es... Balin es famoso... vamos... de toda la vida... Balin es uno de los... enanos ahí... es el de la... y demás... lo del aire y tal... es la eterna lucha con Fantasy Flight... que hay en las cajas... tal... si sabemos que es... pero yo en este juego... siempre lo que he defendido es que... en este... que puede venir... menos... o sea... no tantas cosas igual como... para llenar la caja... o el precio... pero tiene una aplicación que desarrollar... y que hacer y tal... o sea... yo creo que ahí se justifica más... el precio... el Balrog está amazado... ese es el Balrog... espero que no... bueno... es un Balrog... obviamente... es que yo no entiendo mucho... o sea... vamos... yo me li los libros en su día... he visto las pelis... y no sé... el Balrog así con dos espadas... no sé yo... pero sí... es verdad que... esta caja podía ser más... este es el Balrog... bueno... ¿qué es esto? pero esto no... ¿esto qué es? estos temblores, ¿no? temblores, sí... o el... o el... o el gusano de Star Wars... temblores, mira... temblores... arañas... mira... una... una... mira, mira, mira... esta es... el arañote... muy serio... bueno... y luego lo importante es la campaña... que esté guay... y todo eso... esto parece más... más rollo catacumbero, ¿no? entiendo... entiendo que sí... porque el Balrog y eso... esa gente no sale al exterior... no, no, no... y a las arañas tampoco... ¿vale? correcto... pues muy bien... así que nada... estaba bastante cantado... eh... pero bueno... pero cuidado... ¿qué significa eso? que... que bueno que... ah, vale... ahora he cambiado cositas... ahora... la verdad es que... estaba... yo... he visto... fuerte al Tainted ahí... en un momento dado... pero... pero es que ha sido... muy burro esto también... me mola este... tenía que enseñarlo... me hace gracia... vale... esto es como muy poquito, ¿no? bueno claro... es que todo está en la app, ¿no? que lo van contando todo... esto es la... bueno esto sí que... a la gente le gusta leer ya... es que me parece un avance esto, tío... y el Catán... Manuel Apeforio quiere saber el Catán... que el Catán no está... que no está en el top... el Catán ya pasó a mejor vida... es que me parece... no, a ver... el Catán estará... pero estará más abajo... Catán... Catán se ha caído... pero es que me parece un avance esto... tío... cuatro páginas... otro día probé el Down of the Zets... y la verdad es que lo abres... y de pronto empiezas a sacar manuales... manual... manual... te da un susto... te da un bajón... me cago en mi vida... ¿dónde me he metido, no? y... pero te gustó... el virus ha salido... el virus estaba en el... sí, sí, estaba, estaba... pero que se habéis quedado dormido... se habéis quedado dormido... se ha hecho la siesta... se ha hecho la siesta... se ha hecho una mini siesta... el virus estaba en el... un, dos, tres, cuatro... el cinco... bueno... en el cinco... pues... está guay lo del top así... si me gusta por eso... además ha entrado al final... este que no es preventa... o sea que hay una mezcolanza... de cosas que están en preventa... que van a salir... y cosas que ya han salido... claro, claro... y eso hace que esté guay... sí, sí, sí... además ha quedado el vídeo bastante... no creo que no hemos llegado... ni una hora... para los que se quejan... de los vídeos largos... si están muy ocupados... bueno... veranito... pues hasta ha quedado más... cuánto es media hora... lo que dura... dos helados... no, no, más... una horita hemos estado casi... pero bueno... es que a veces nos... bueno, no sé... es que nos hemos mal acostumbrado... porque en el fondo... la idea de todo esto... era que durasen una horita... ya, ya... y ya en las últimas... se nos estaba yendo la pinza... sí... la idea es máximo una hora... así que así está bien... pim pam... que luego... pim pam... en bocadilla tul... vale, pues... estos son los lanzamientos de agosto... en septiembre tendremos más... seguramente empiece el... empiece el... la vorágine... y en octubre será el... el fin del mundo... en octubre es cuando ya es la locura, ¿no? octubre, noviembre... septiembre y octubre... pues preparaos... preparaos... porque... eso va a ser el acabose... va a ser el apocalipsis... eso es... así que... el apocalipsis... vamos a ir cerrando... algo de... preguntan por aquí... algo del K2... big box... no lo sabemos... nosotros lo que nos van diciendo las editoriales... contactamos con las editoriales... y nos mandan el feedback de cada mes... lo que sí que tengo que decir... si mandáis imágenes... esto es para las editoriales... si mandáis imágenes chulas... las pongo en esto que hemos visto... si no... pues tengo que sacarlas... y las saco en las que haya... si está baja resolución... pues las que haya baja resolución... así que mandad imágenes chulas... y te dejo... te dejo que diga... cómo va... vamos a decir... cómo va el rollo... que yo estoy interesado también... lo que vas a hacer con la GenCon... vas a hacer alguna historia... la Gen... no... la GenCon o el Essen... la GenCon no... o con Essen... con Essen sí haremos bastantes cosas... ya... te diremos que te pases también... vale... sobre todo vamos a jugar... a jugar... es a lo que venimos... a jugar... así que sí... todavía queda tiempo... pero hay sobre todo... GenCon está siendo ahora... y no hemos hecho nada... porque no... están siendo... hay entrevistas... y representaciones online... y ya está... pero en Essen sí que haremos algo gordo... vale... pues cerramos ya... muchísimas gracias... a todos y a todas... por estar en directo... también todos los que lo habéis indiferido... que además es un vídeo... que tiene mucho éxito... que gusta mucho... y que creo que sirve mucho también... muchas gracias... nos vemos en el siguiente directo... hasta luego... buen verano... si te ha gustado el vídeo... dale un me gusta... y recuerda suscribirte al canal... para enterarte de todas las novedades...